Bueno, Camilo Nesbeck, felicitaciones, qué gran trabajo, dueño del K21 en Pehueña. Sí, súper contento, vinimos gracias a la Municipalidad de Temuco que tiene una asociación con la gente de acá. Y bueno, yo estoy aquí gracias a la Municipalidad de Temuco. Y súper contento, primera vez que vengo acá, súper bonito todo, la carrera súper dura, harta gente, así que no, súper contento. ¿Dónde estuvo lo más complicado, Camilo? Lo más complicado es subir en nieve y bajar en nieve porque es súper técnico, me caí varias veces. Es difícil porque la nieve en algunas partes es súper blanda, entonces uno se entierra. Y no, el circuito espectacular, súper bonito. ¿Dónde te sentiste más cómodo? Yo creo que en la primera parte, en el cemento, yo soy triatleta, entonces en el plano ando mejor, ando más rápido. Una exigencia importante, ¿no? Sí, súper dura la carrera. ¿Pensaste que lo ibas a ganar antes de venir? No, no, pensé en meterme en categoría, pero en ganar no. Bueno, ¿dedicado a quién? Dedicado a mi familia, allá en Toltén, yo soy de Toltén, de Chile, un pueblo chiquitito. Y a Temuco, gracias a la Municipalidad vine y se lo dedico ahí a la Municipalidad de Temuco. ¿Cuál será tu próximo objetivo ahora? Yo corro un Ironman ahora, yo soy triatleta. Voy a Fortaleza a correr el Ironman de Fortaleza en noviembre. Felicitaciones. Próxima carrera, gracias. 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 Gracias.